muy buenos días amigos suscriptores de youtube aquí de arquiles aquí en minecraft porque he dicho la 0.9.4 y aquí les voy a enseñar cómo multiplicar todo infinitamente todo súper fácil no sé si funcione para android porque como no tengo android ustedes tienen que verificar estoy en ios así que ustedes tienen que verificar que tenemos al lado tengo una araña y no me hace nada ok vamos a ignorar no mire así vamos con una espadita vamos a matarla de un sec aunque la araña no me hace nada bueno eso sería un error de minecraft así que que necesitas tener necesitas tener un cofre ya lo tenemos aquí y lo que vaya a multiplicar vamos a coger diamantes que es lo más que uno quiere multiplicar la serie tengo 5 así que voy a coger 5 ya lo demás multiplicado lo más voy a borrar como parece acá arriba y detener lo que vaya a multiplicar lo que necesita es marcar al de al lado no tiene nada y tener diamantes aquí así que vamos aquí marcarlo aquí y vamos a coger en el cofre vamos a depositarlo todos y cogerlos de en uno en uno como estoy viendo y 5 como a marcar el diamante y volver a marcar el de al lado y dejándolo hundido y como pueden ver se multiplica vamos a ver cuánto nos dio nos dio 4 y lo pueden seguir multiplicando marcas el diamante al caja el de al lado y lo dejan hundido y como pueden ver sigue multiplicando se no es constante el número que se multiplica pero sigue multiplicando más y más y más y más hasta que llegar no sé hasta cuándo hasta llenarse las manos y como pueden ver multiplicado todo vamos a depositarlo todo vamos a coger flechas y la cogió una a una vamos a ver si no funciona no todo el tiempo funciona pero la mayoría de veces si funciona me ha funcionado de esta manera marcamos y cogemos aquí y soltamos cogemos ponemos atrás y como pueden ver va multiplicando de una a una no de dos horas de tres creo que es y después va a ser 4 8 9 10 11 5 y vas igual multiplicando todo vamos a coger el hierro 1 a 11 hasta llegar a 11 cogemos al lado y marcamos el de al lado y se multiplica no sé cuánto bueno multiplicó 11 no todo el tiempo es constante pero por lo menos es un multiplicador de cualquier serie que tú hagas no yo por lo menos no lo usaré ya que no me gusta hacer trampas sería trampa y no me gustaría hacerlo en la serie pero por lo menos para ustedes para que no encuentre muy fácil el diamante o con otros objetos sería muy fácil y sencillo de hacerlo espero que les haya gustado aquí dar kill y me despido chao